¡Gol, gol, gol, gol! Tercera división, marcó el killer, marcó Javi, marcó Tamayo. Tercer tiempo con Jesús Toledano. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este tiempo para el deporte, este primer capítulo del tercer tiempo donde vamos a intentar informar, entretener de lo que nos queda un poco más cerca de Jerez y del Jerez Deportivo Fútbol Club en medio de toda esta crisis sanitaria originada por el COVID-19 que sitúa ya a España como el segundo país con más afectados de Europa después de Italia, llegando ya a los casi 29.000. Afortunadamente la curva no es igual de ascendente en Andalucía, pero aquí lo que queremos es lógicamente que el problema se solucione en toda Europa y en todo el planeta. Y lo que queremos también con este primer capítulo del tercer tiempo es pasar un buen rato de información deportiva, hablando con uno de los integrantes de la nave azulina, en este caso con el director deportivo de la entidad, en medio de toda esta crisis, de todo este parón que ha dejado en la cuneta a todos los clubes de Europa y de parte del planeta sin poder competir y sin poder ni siquiera entrenar. Cada futbolista del Jerez lo está haciendo de manera particular en su vivienda, en su lugar de confinamiento. Un confinamiento que se va a alargar porque el estado de alarma ya anunciaba ayer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno desde Moncloa, que se ampliaba hasta el próximo sábado 11 de abril. Esto decía el presidente del gobierno Pedro Sánchez. En los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. En total, de conformidad con el artículo 116 de nuestra Constitución, que ya prevé la autorización del Congreso de los Diputados para poder continuar con el estado de alarma, el Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril. El estado de alarma que se amplía, como decía el propio presidente del gobierno, hasta el sábado 11 de abril, por lo que si todo fuera muy pero que muy bien, y eso es muy complicado, el Jerez podría volver a la competición. Quizás hay que consultarlo, hay que hablarlo, hay que ver también qué es lo que va a hacer la Federación Española de Fútbol y la Federación Andaluza de Fútbol, pero podría reanudarse la competición en la jornada 34, el 19 de abril, donde el Jerez Deportivo a priori debía de visitar al Conil en el Pérez Ureba, un partido muy complicado, una salida muy exigente, la del Pérez Ureba en Conil, que recuerden, ya ganó en el partido de ida en el municipal de Chapín, pero ante esta crisis sanitaria, ante este COVID-19, ante esta paralización de parte de Europa y parte del mundo, lo que cabe preguntarse no es cuándo se va a reanudar la competición, sino cómo está el primer equipo, cómo se encuentran de salud todos los integrantes del club, sus socios, cómo está trabajando también el Jerez Deportivo Fútbol Club, cómo se está ejercitando la primera plantilla, porque ya hace algunos días que no se entrena en el anexo, que no se entrena de manera grupal, cada uno en su vivienda, cada uno en su casa, realizando una tabla pormenorizada, una tabla individualizada, que ha mandado Dani Aguilar a cada jugador de la primera plantilla, el preparador físico del Jerez, que ha preparado un plan minucioso de entrenamiento a cada futbolista, y cabe también preguntarse cuál es el estado físico de Mika, cómo está ya Antonio Sánchez, muchas incógnitas, muchas preguntas, que hoy en este primer capítulo va a tratar de aclararnos un poco cómo está todo el panorama, cómo está el universo jerezista, el director deportivo de la entidad, Eduardo Villegas. Buenas tardes Edu, lo primero que te tengo que preguntar, lógicamente, es cómo te encuentras a nivel de salud, y cómo se encuentra también, tú que me imagino, que estarás en permanente contacto con los jugadores, el resto de la plantilla, cuerpo técnico, y todo el staff del Jerez Deportivo Fútbol Club. Hola, buenas tardes Sus, pues bueno, la verdad es que cumpliendo las reglas a rajatabla del gobierno y de todos los estamentos, y a partir de ahí, pues bueno, intentando pues ser un ciudadano ejemplar, como tantos de millones de españoles estamos intentando, estamos haciéndolo, y bueno, viendo y esperando que todo se vaya solucionando poco a poco, y bueno, estoy en contacto directo con la plantilla, evidentemente, y bueno, no hay ningún tipo de sobresalto o anomalía en el sentido del día a día de sus personas, de sus familiares, de sus hogares en sí, y bueno, la verdad es que está siendo duro, sinceramente, pues bueno, cambiar la vida radical de un día a dos, tres, cuatro, en el 99% de lo que es la vida cotidiana de cada uno en sus profesiones y demás, pues bueno, es difícil, pero bueno, tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible. Ayer domingo, Edu, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que se ampliaba el estado de alarma hasta el sábado 11 de abril. En principio, el Jerez Deportivo pretendía reanudar la competición en la Ciudad Deportiva Luis del Sol frente al Betis Deportivo, parece que no va a poder ser, no sé si tenéis ya fechas concretas para poder reanudar de nuevo el ejercicio en el grupo 10 de tercera. No, 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 a día de hoy, a día de lunes, no tenemos todavía ningún tipo de notificación. Sí nos mandaron el año pasado, la semana pasada, perdón, la circular con todo lo que habían hablado, aclarado y decidido dentro de la Real Federación Española de Fútbol y conjunto con la Real Federación Andaluces, y bueno, el club está al tanto de todo, y como tal, pues también se lo hicimos, se lo hice llegar a los jugadores para que todo el mundo supiera un poco la situación real y bueno, tener la máxima información posible. Yo además entiendo, Edu, que son días complicados, días de confinamiento, de estar en casa, de no salir. ¿A qué se está dedicando el director deportivo del Jerez en estos días de confinamiento? Pues bueno, dentro de lo que es el día a día, pues yo tenía dos partes diferenciadas importantes en mi vida profesional. Una que era el tema de a pie de campo, llámese ver entrenamiento, está en vestuario, está con el cuerpo técnico, está entre el Amexo y Chapín, y los domingos, o sea, los fines de semana, a partir de ahí, pues analizarme y verme y viajar a distintos partidos importantes donde podía analizar rivales nuestros, posibles fichajes futuros, y hacerle un seguimiento como estaba haciéndole a bastantes jugadores y todo ese tipo de situaciones, pues evidentemente esa parte en la que es a pie de campo, de entrenamiento, de analizar el día a día y de ver los fines de semana varios partidos, no puedo hacerle, evidentemente. Después tengo la otra, que es la de ver partidos por internet, por la tele, del ordenador, y todos los datos que tengo de jugadores, y bueno, en ese sentido, pues ve muchísimo fútbol, ve muchísimos partidos, ve muchísimo resumen, de los nueve partidos, de nueve rivales que nos quedan desde Lebrijana a Arcos, y bueno, y a nivel individual, pues ve jugadores, bueno, que les he estado haciendo un seguimiento desde tiempo atrás, y bueno, pues sí, ahí me estoy, bueno, empleando más a fondo, porque dado que no puedo, que no podemos salir, pues sí, es verdad de que estoy saturándome de fútbol, pero bueno, a la vez eso será siempre importante para tener mucha más información, para tener mucha más documentación, para tener muchas más situaciones, y bueno, como te he explicado en las dos partes, principalmente en las cuales me baso mi trabajo, que es, pues el día a día, y los fines de semana en estadio de fútbol, y a la vez, durante esa semana, pues sí, cada día, analizando partidos, y trabajando a nivel de despacho, pues ahora, pues bueno, basado el 100% en el tema más despacho, ver fútbol a través de televisión, internet, bueno, partidos resúmenes, informes, y todo ese tipo de situaciones. Y volviendo al tema de la plantilla, Edu, te pregunto, ¿cómo está trabajando el primer equipo? Porque ya son varios días sin ejercitarse, de manera grupal, de manera conjunta, cada uno entiendo que con un plan individualizado, ¿cómo lo están llevando los jugadores? ¿Qué sabes? Pues bueno, te puedo garantizar que yo creo que están cumpliendo a rajatabla el trabajo que estamos mandándole, tanto el cuerpo técnico a nivel de entrenador, de cuerpo técnico, de fisioterapeuta, para los lesionados, y para los que están recuperándose, pues están trabajando día a día, pues bueno, y creo que a un buen nivel, porque estoy con ellos en contacto diario, y bueno, cualquier mínima situación, pues la sé, mediante ello, mediante, por supuesto, el cuerpo técnico, y la verdad es que contento, y la verdad es que, bueno, no tengo ningún tipo de reproces, ni muchísimo menos, con la situación que estamos pasando, no la tenía anteriormente, porque la verdad es que es un equipo ejemplar en todos los sentidos, tanto a nivel profesional, como a nivel personal, y ahora, pues bueno, total y absolutamente contento, convencido de que creemos en nuestro trabajo, que creemos en nosotros mismos, que aunque no estemos juntos ahora, a nivel físico, pero sí lo estamos a nivel de mentalidad, y esperando, pues, volver al trabajo, para seguir buscando el objetivo, y la verdad es que, bueno, a raíz de ahí, pues orgulloso de todo, no solamente los jugadores, o mis jugadores, sino del cuerpo técnico, de mi directiva, y de todo el Jerez Deportivo de Fútbol Club, en el ámbito de club y de afición, la verdad es que, muy contento y muy ilusionado. Y como viene siendo habitual, desde hace ya algún tiempo, hay diferentes modos de ver, desde la Federación Española de Fútbol, que piensan una cosa, presidida por Ruiz Rubiales, y de la propia liga que preside Javier Tebas, en principio, si el estado de alarma, se prolonga hasta el sábado 11 de abril, el Jerez volvería a la competición, en la jornada siguiente, en la jornada 34, 19 de abril, frente al Conil Club de Fútbol, una visita muy complicada al Pérez Ureba, no sé si tenéis ya, cierta confirmación, de que ese puede ser, el primer partido del Jerez, en la vuelta a la competición. Bueno, han comunicado que, el confinamiento sería, hasta esa fecha que acaba de decir, y no sabemos si esa semana, pues ya se jugaría o no, estamos al tanto un poco, y esto pues va cambiando día a día, que será contra el Conil, o será contra la Ebrijana, la federación ahí es la que tiene que ver, si los partidos, estos que se han suspendido, se han aplazado, pues empiezan por uno, o por el que nos tocaba en ese momento, eso por un lado, y por otro lado, bueno, me imagino que si Dios quiere, y todo va bien, y esa semana, pues bueno, se termina esto, pues a lo mejor no se juega esa misma semana, porque a lo mejor hay una tregua, de una semana, o de dos semanas, para poder hacer una mini pretemporada, una, llamémosle pretemporada, para que los jugadores, no solamente los nuestros, sino todos los jugadores, pues cojan un poco el ritmo, aunque, si es verdad, de que llevamos muchos meses de competición, y muchos meses trabajando, y tenemos un fondo importante, pero obviamente, tenemos que, que bueno, que perder, o hemos tenido que perder, estados de forma, en velocidad, en cambios de ritmo, en saltos, en potencia, en fuerza, en todo ese tipo de situaciones, que trabajamos día a día, todos los equipos, y todos los jugadores, y ahora, pues bueno, evidentemente, no es lo mismo trabajar, como se debe, a trabajar en casas particulares, hacer un trabajo individual, a partir de ahí, bueno, nos irán informando, y poco a poco, se van llegando noticias a la hueña, y Dios quiera que sí, porque solamente, últimamente, solamente que usamos noticias malas, y cosas malas, y situaciones malas, llegará un momento, que bueno, que creo que vendrá noticias buenas, y bueno, este país, este mundo, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2020, hay muchísimos avances, en ciencias, hay muchos avances, en todo lo que va evolucionando, y a raíz de ahí, pues bueno, llegará un momento, en que todo lo malo, que está pasando, y todas las malas noticias, que nos estamos escuchando, se convierten en buenas, y a raíz de ahí, eso significaría, y significará, que en un futuro inmediato, muy inmediato, pues empezaremos luego a competir, y bueno, en eso estamos. También te quería preguntar, Edu, hablamos mucho de la competición, de su reanudación, pero no sé, si se ha contemplado, por parte de la federación, si se ha podido llegar o no, el supuesto, de que no se juegue más, y cómo se acabaría, definiendo la tabla clasificatoria. Yo creo sinceramente, que eso es imposible, eso es imposible, y te hablo, bueno, vamos a ver, desde el punto de vista, egoísta mío, y del general deportivo, y del fútbol club, nosotros vamos ahora, segundos, porque el golaverazo, lo tenemos ganado, al Lucen, al Lucentino, entonces, en este momento determinado, que terminase la liga, me imagino, que lo primero que se mira, es el enfrentamiento directo, ya sea un partido, o ya sea dos, pero es que creo, creo, creo que yo, evidentemente, somos profesionales barra, mandados, de la federación, de las federaciones, y de todo lo que conlleva, y los dirigentes, los altos dirigentes, que son los que componen, y dirigen la liga, y las ligas, entonces, yo creo que es imposible, yo creo que es imposible, porque a día de hoy, ha habido un mercado de invierno, donde equipos que estaban, para no defender, se han reforzado, han hecho unas inversiones económicas, para traer jugadores interesantes, porque veían, o pensaban, que podía peligrar, un descenso, y a partir de ahí, han trabajado en ello, ha habido jugadores, que han salido de clubes, porque hay clubes, que han hecho, al igual que nosotros, fichajes de invierno, y bueno, y eso conlleva, a un esfuerzo, en todos los sentidos, en todo el ámbito del club, para lograr los objetivos, de cada equipo, como es normal, en cada año, en cada equipo, el año que viene, el cacereño, vamos a poner un ejemplo, seguramente en diciembre, haya algún fichaje, y alguna baja, seguramente, ¿por qué? Porque estará peleando por algo, y en ese momento, ese momento, es el tiempo, donde se hace, ese tipo de situaciones, ese mercado de invierno, entonces, claro, a raíz de ahí, creo que la liga, y la federación española, tanto, Porté Bar, en la liga en sí, de primera y segunda, como Rubiales, que es la que, sí, es la que nos, nos dirige a nosotros, han estado totalmente de acuerdo, y claros, total, cuando han dicho, que la liga, tenían que terminar, y que no se iba, y que no iba a haber, ningún tipo de, situación extraordinaria, de que se terminara ya la liga, o que, los puntos que estaban hasta ahora, en la jornada que estamos, no, no, eso no, eso lo han dejado claro, y además, yo, desde mi punto de vista, creo que es lo normal, y además, creo que es lo que iba a pasar, que empezaremos el diciembre de abril, no lo sé, que empezaremos el 17 de mayo, no lo sé, que empezaremos el 1 de mayo, no lo sé, pero si es verdad, de que, ojalá, y creo que se empezará, en el momento de que termine, y celebre ya normalidad a la situación, que ahora, hoy, estamos en una situación complicada, pero mañana, pasado, eventos de cuatro días de cinco, seguramente, vaya yendo mejor, y cuando empecemos a, y llegue a la normalidad, porque debe, y tiene que llegar, no solamente en el mundo del fútbol, sino en todos los ámbitos de la vida, pues, pondrán una fecha, y se dirá cuando se compite, igual que cuando ellos deciden, si la liga este año empieza el 25 de agosto, pues empieza el 25 de agosto, ahora, que habrá miércoles y domingo, habrá miércoles y domingo, que habrá que trabajar a destajo, y a un ritmo frenético, habrá que hacer un ritmo frenético, eso está claro, ¿por qué? porque habrá muchos miércoles y domingo, pero que la liga, se jugará, y se terminará, y no lo digo yo, lo dice el máximo dirigente, de segunda división B, y de tercera, a nivel nacional, que es el presidente de la Federación Española, creo que, que se va a terminar, y se va a jugar, ahora bien, no se la hace esa de inicio, ni la de, que se terminará. Además, Edu, este parón, lógicamente, está afectando también, de manera muy particular, a los jugadores, a los futbolistas, que normalmente cumplen contrato, el 30 de junio, ¿qué va a ocurrir? ¿En qué piensan, qué está trabajando, el Jerez Deportivo Fútbol Club, si la competición, como parece que puede ser, se va más allá de junio? Hombre, la verdad es que, bueno, si no te estoy sincero, el Jerez Deportivo Fútbol Club, es un club modélico, es un club ejemplar, es un club que todo el mundo sabe, que tiene una estructura seria, sobria, muy bien definida, haciendo muy bien las cosas, y en ese sentido, bueno, espero, que si llegara el momento, y la liga, se prolongara más, hacia más adelante, desde que terminaran, nuestros contratos, los jugadores, pues bueno, imagino que es la, real Federación Española de Fútbol, igual que ahora, pues bueno, el gobierno en sí, debe y tiene, y está volcada, con todo tipo de subvenciones, y de situaciones extraordinarias, para lo más importante, remito, sin ningún tipo de duda, en la vida, que es la salud, la sanidad, y todo lo que conlleva, ese tipo de cosas, cuando llegue el momento, del fútbol profesional, también, en barra, fútbol modesto, pues me imagino que, segunda, B, tercera, y más las regiones, pues bueno, me imagino que, que no sé si a lo mejor, ellos tendrán algo que decir al respecto, y bueno, y tomar alguna medida, para, de ayuda a los clubes, o bueno, para que todo el mundo, salga beneficiado, y no solamente, salgan perjudicados, los clubes humildes, los cuales, bueno, pues, tienen unos ingresos, no solamente, te hablo del GD Deportivo Fútbol, lo mismo, te hablo de cualquier equipo, o de tercera edición, o de segunda vez, a nivel nacional, ¿no? Sus ingresos de taquilla, de patrocinadores, de todo el día a día, donde pueden generar, y si eso ha habido ahora, un compás importante, pues bueno, me imagino que, que ese tipo de cosas, pues, pues vendrán, y se anunciarán, a partir de ahí, pues bueno, pues el GD, seguirá haciendo, intentando hacer las cosas bien, como está haciendo hasta ahora, y bueno, pues, esperando noticias. Pues como siempre Edu, como siempre Capitán, gracias por atendernos, te deseamos, que pases el confinamiento, de la mejor manera posible, que estés muy bien de salud, y que ojalá la competición, se pueda reanudar, para cantar, muchos goles del Jerez, y por supuesto, jugar el playoff, un abrazo Edu. Un fuerte abrazo a ti, un fuerte abrazo a todos los jerecistas, a toda nuestra familia, del Jerez Deportivo de Fútbol Club, mandarle mucho ánimo, mandarle mucha fuerza, mandarle mucho jerecismo, mandarle mucha ilusión, pasión, y bueno, y que todo ese tipo de situación, y de ingredientes, que nosotros tenemos al 100%, para seguir juntos, seguir lusando, y bueno, desde aquí, un fuertísimo abrazo, un fuertísimo abrazo, de corazón, para todos nosotros. Gracias. Quisimos estrenar esta nueva aventura de confinamiento, con el espíritu y la fe de Villegas, porque ahora más que nunca, como diría el gran Luis Aragonés, en este partido, frente a este rival, solo vale eso de ganar, 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 y volver a ganar. Confinarse y confiar, en el buen hacer de unos sanitarios, que se dejan el alma, y que nos vuelven a recordar que los héroes, no siempre visten con capa, ni meten goles por la escuadra, que a veces, esos héroes, están en cualquier lugar, listos para actuar, y con una bata blanca de cristal. Y el fútbol, lo más importante dentro de las cosas que no lo son, tendrá que esperar, porque aquí, lo importante es ganar a ese rival, que se empeña en destrozar a toda una sociedad. Una sociedad, llena de prisas, de bien y va, de aquí para allá, donde no hay tiempo ni para respirar. Ahora, toca parar, toca arremar, toca soñar, en que cuando todo vuelva a la normalidad, volvamos a valorar, el valor de un beso, de un abrazo, de un grito al cielo, porque el Jerez ha ganado. Y los gritos en chapín volverán, porque este equipo quiere hacer ruido, en esta temporada de tempestad. Cuídense mucho, y que nadie ni nada, ni siquiera este virus, les impida soñar, ahora más que nunca, salud, genecismo y libertad.